de los casos de contagio por COVID-19 en Querétaro. Las autores sanitarias hacen el llamado, la advertencia, la alerta a los jóvenes para que cancelen reuniones y retomen medidas sanitarias. Más información en Magazine News. Alerta a la vocería organizacional a grupos de entre veinte y cuarenta y nueve años de edad por ser el de mayor número de contagios por COVID-19. Asimismo, autoridades sanitarias pidieron a los jóvenes reducir sus actividades, cancelar cualquier tipo de actividad vacacional y retomar las medidas sanitarias. Los grupos de edad de entre veinte y cuarenta y nueve años concentran el setenta y dos por ciento de los contagios. Para la rectora de la UAC, Teresa García Gásquez, el incremento de casos positivos a COVID-19 en estas últimas semanas era un escenario esperado debido a que por las campañas electorales se relajaron las medidas sanitarias y porque la ciudadanía también se ha relajado. Manifestó que la pandemia no está controlada y además en México ya circulan variantes del virus que generará la enfermedad COVID-19. La Universidad Politécnica de Querétaro trabaja en el regreso presencial a clases, el cual será el seis de septiembre, cuando comienza su nuevo ciclo escolar, así lo informó la rectora Marta Elena Soto. La modalidad del regreso dependerá de las condiciones que determine la autoridad sanitaria estatal y federal. En Querétaro iniciará el ciclo escolar dos mil veintiuno, dos mil veintidós, el próximo lunes treinta de agosto serán doscientos días efectivos de clases con dos periodos de receso escolar, el primero del veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y el segundo del once al veintidós de abril del dos mil veintidós. Adicionalmente habrá ocho días de azueto, dieciséis de septiembre, uno y dos y quince de noviembre, de igual manera el seis de enero del próximo año, siete de febrero, veintiuno de marzo y cinco de mayo del dos mil veintidós. Atención padres de familia, la inscripción extemporánea del nuevo ciclo escolar se llevará a cabo de manera virtual, por lo que no será necesario acudir a la escuela. Esta inscripción extemporánea, de acuerdo al calendario oficial de la SEP, se recorre de la primera semana de agosto a las fechas establecidas del treinta de agosto al diez de septiembre. Los padres de familia podrán ingresar a la página triple W punto cbec punto edu punto MX diagonal Zaid para consultar la disponibilidad de espacios en las escuelas. La fiscalía del estado informó que fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, el sujeto que asesinó a su pareja el pasado cinco de junio en la colonia Misión Mariana, en el municipio de Corregidora. Este sujeto agredió a su pareja con un arma blanca, luego atentó contra su vida, ambos fueron trasladados con vida a un hospital, pero la mujer falleció a consecuencia de las heridas producidas. Este espacio informativo fue patrocinado por Sushito. Aprovecha la hora happy dos por uno en todos los rollos, de lunes a miércoles después de las seis de la tarde. Recuerda, mantente bien informado a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Andrés TVCMX y Magazine TV Querétaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!